No, gracias a Dios fue en un horario que el negocio estaba cerrado. Pues yo vengo con mi bebé, hubiese sido un desastre, pobrecita. Pero no, ocurrió en horarios que tenía el comercio cerrado. Cuando llegó a la tarde me toqué con la noticia de que tenía la vidriera rota. Roxana, es un vidrio de grandes dimensiones. Sí, es un vidrio bastante grande y bueno, me costó mil pesos el vidrio. ¿Y esto alguien te va a responder en cuanto a los gastos? No, me dijeron que haga la denuncia y todo y nadie te reconoce los daños que ocasionaron. ¿Había alguna piedra o fue por los empujones que se rompió? ¿Qué sabés? Yo sinceramente me enteré por lo que me comentó el policía cuando llegué a la tarde que fue accidental. Los manifestantes empujaron a uno de la policía y ahí fue cuando ocurrió la ruptura del vidrio. Claro, lo empujaron contra la ventana. Sí, sí, exactamente. ¿Vos habitualmente tenés rejas y ayer qué pasó? Sí, tengo rejas habitualmente y ayer justamente saqué las rejas porque pensé que no iba a ser algo tan agresivo en la manifestación. Sinceramente desde que está ocurriendo esto vivo con las rejas, pero pierdo muchos clientes porque piensan que el negocio está cerrado, entonces ayer decidí sacarlas. Y bueno, fue la desgracia que justo el día de ayer ocurrió esto. O sea que la gente no quiere entrar, no se anima a entrar cuando veas tumulto. No, directamente desvían, tratan de no pasar por acá por la vereda cuando ven a las cámaras y todo. Bueno, ojalá que esto se termine pronto y que para vos vuelva todo a la normalidad. Sí, la verdad que sí, creo que todos los esquilenses no vemos la hora de que se termine esto, que se solucione este problema para que vuelva la paz y la tranquilidad que teníamos antes.